Música Por las calles de este pueblo me mareo Música Por que yo viví tío enamorado Y por que yo viví tío enamorado Y por que yo viví tío enamorado Por sus ojos yo quisiera una mirada Por esa boca que me muero por regresar Música 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 Y mañana tampoco la suelo ver Hoy de hoy yo me doy Hoy de hoy Hoy de hoy no sé qué más sucede Y en su boca yo quisiera una mirada Y en su boca yo me muero por besar Y esos brazos enredados en mi cuello Yo no la puedo arrancar Y en su boca yo me muero por besar Y en su boca yo me muero por besar Y en su boca yo me muero por besar Y en su boca yo me muero por besar Y en su boca yo me muero por besar Y en su boca yo me muero por besar Y en su boca yo me muero por besar